¡Cela! El conductor number one de la televisión argentina era el señor Rebeto Casella Estamos girando para arriba como cada noche el programa de la familia el programa de la sonrisa, el programa de las risas el programa... ¿Dónde vas? ¿Qué hace Horacio? Empezó el programa 3.99 y no puedo llegar a 3.400 ¿Cuánto tenía que llegar? Un paso tenía que hacer Uno, ya está Pero no eran 7.000 Sí, bueno, pero estoy malísima, amante malo y no caminé ¿Querés dar mil acá rapidito mientras hacemos la cama? ¿Querés dar vuelta? No, no te quedes ruido, prioridad a la salud Primero, prioridad a la salud, dale Caminá, caminá Está por atrás de la cámara Si tu médico te lo ha prescribido Mil, me hacés mil Bueno, acá estamos de derecha izquierda Hola, querido Mariano Flach ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Hay rumores, rumores, rumores Hay rumores y no son amores Rumores La doctora de Roma Maglietti Hola La matadora Ani Ventura Con su compañerito el perro durmiendo Y termina Hola Pero saludos a ustedes Ya te van a querer Ya te van a querer Ya se peinó para venir hoy Ni te peinaste, querida Me peiné, me peiné No peiné Esta es la mujer más mayuta del podcast No, no, no Callate Basta Tamarita Pettinato Uy, la mala ¿Vas a tomar conmigo? Finalmente Y como invitada La brillante Rufita Hola Rufita Vamos, eh Que cante Hola Rufita ¿Cómo estás? Muy bien Contenta que me invitaron dos veces ¿Qué es? Espera Ponte El segundo te lo venden, eh Pero bueno Hay que comer acá No quedo más Por supuesto que me pasé La presentación de Horacito Que está dando los mil pasos Que le faltan Vamos Puchi Bueno, están preparados Para entretenerse un buen rato Acá estamos para acompañarlos Todo el jueves De la Argentina De Ushuaia La que acá en Bendita Acá, mirá En este informe Ahora pasa Susana vuelve al cine Yo estoy tan sorpresa Como todos ustedes Estoy con mi director Diego Kaplan Ya saben quién es Muchos éxitos Muchos éxitos Y vamos a hacer una peli Juntos Y me está leyendo el guión Por supuesto que paramos A veces nos reímos Como locos Que si contamos anécdotas Hablamos de perros Es muy gracioso Diego Aparte de un director fabuloso ¡Aguante la ficción, carajo! ¿Qué quiso decir Cristiano? Yo soy administrador canino Y hay una similitud muy grande En la crianza del niño Y la enseñanza del perro ¿Sí? Cuando son cachorritos Eso es horrible Cristiano Lo que vos le enseñás Como conducta Es muy similar No estoy diciendo lo mismo Vos ya van a decirlo Es muy similar Entonces, vos viste Cuando al perro Vos lo acostumbrás A dormir de cachorro En la cama Después decís No lo puedo bajar Es exactamente lo mismo Es una cuestión de territorios Este cuba un romántico Estoy muy triste Dejó todo por una búsqueda personal ¿Cómo cambiamos? Primero yo dejé el ministerio Y después Ella sabía mi gusto Por el teatro Que lo compartíamos Y al mes Que yo había pedido La licencia Me invitó a ir al teatro Yo sé que es de un americano Yo sé que es difícil ¿Y a veces Extrañías? ¿Te dan ganas De volver a ser sacerdote? Mirá No No extraño Pero estoy muy feliz Con todo lo vivido ¡Qué bronca me da de esta gente! ¡La rajaron a Evelyn de la cocina! ¿Qué? Evelyn Evelyn Abandono la conferencia La verdad que hace varios años Que no cocinaba Como lo conté en algún momento Por el tema familiar Y quedar sin los chicos en casa Así que me hicieron Volver a creer en la cocina Hay que educar para el amor Hijo de p*** El nido vacío A mí me cuesta Y bueno Tampoco puedo estar engordando A mi marido todo el tiempo Mirá Tengo el récord de gordo p***o en Twitter ¡Messi pega la vuelta a Barcelona! El mejor jugador del mundo Como bien marca Nuestro equipo de producción Se despide De París Inter de Miami Equipo de los Estados Unidos Barcelona De España Y después La bandera saudí Mira Héctor Tengo el culo lleno de preguntas Lo que le ofrece el Inter de Miami Es un contrato de cuatro años Sí Y entre seis y dieciocho meses Cederlo al Barcelona Nos hacemos unas pajillas Pampito se tiró contra Frodo ¡Impacto! Agustín lo veo en bendita Hace agua por todos lados Pobre Agustín Te estás portando mal Serás castigado El momento televisivo del día Miren Te muerdo un segundo Estamos en vivo Si podés estar por tomar el colectivo Bueno ¿Sabías del aumento? ¿Cómo influye esto? No Solo quiero decir Que dejen de jugar independiente Ustedes en el canal Dejen de joder con eso ¿Vale? No importa un carajo Tomatela te dije Se picó a la tarde Se picó mal Maciérano antes Claramente dijo Que no quería dirigir más Lo tuvieron que empujar Para tomar la distinción Que no quería dirigir más Y ahora imprevistamente Él mismo dijo Que quería seguir Ese cambio de De Llamó la atención Llamó mucho la atención ¿Vos esperabas que renuncie anoche? No, yo Yo esperaba Que no siguiera así ¡Échala! Voy a seguir Si ellos creen Que yo Sirvo para esto Y sigo Aportándole cosas La c*** de tu madre Y decirte Niña hermosa Eres límite ¿Qué momento En el que una turma Le clávala A Kill A Bill ¿A Kill? ¿Sabiste Kill Bill? ¿Qué da alguien? ¿Sabés de qué onda? Kill Bill ¿Viste? Kill Bill ¿Viste esa película? Una y dos Una y dos No la vio No la vio No la vio Escúchame ¿Qué estás tirando a petardo Contra Macerán O querés que nos siga? Por ejemplo Si alguien Dice Me voy Me voy De acá No vuelvo más No vuelvo más Le rogaron Se arrodillaron Todo para que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Ahora Tiene el mismo inconveniente Que antes Y se voy a seguir Hasta cuando quieran Bueno ¿Qué tiene? ¿Pudo haber cambiado Opinión? No tiene palabra No está hablando la señora No, no Horacio Pero pará Él dijo Mi renuncia La tienen todos los días Sobre el escritorio No Si viene el presidente De AFA Y me dice Me tengo que retirar Pero yo Toma Si él lleva la renuncia Y me voy Algunos renuncian Porque consideran Que no tienen más Para ofrecer Y no esperan La decisión Eso fue lo que Eso fue lo que dijo Cuando quedó eliminado De la Copa Sudamericana Ahí se fue Le rogaron Le rogaron Para que volviera No quería No quería Hasta Messi Le habló Volvió Bien Y ahora Pierden Su estado de final Y se lo voy a hacer Hasta la final Porque también hay otra manera Puede cambiar de opinión Una persona Quizás en ese momento Consideraba que no tenía Para débil Y la quiere revertir La situación O no tiene palabra No Además fue un partido Muy diferente La Argentina jugó El tinto No dale ¿Cómo le cuentan las cosas? Es un culto En serio Horacio No tiene que ser un partido Distinto Y que él puede pensar Tengo más Para aportar Este equipo Pero escuchalo No, no la escucho Porque yo sé No me escuché ¿Para qué me vas a escuchar? No va a escuchar Y esto Venimos peleando Rufita hace año No, no pasa nada No va a escuchar A una mujer No, no No hay caso No hay caso De asignación de sexo Curiosa la situación De alguien que dijo No sé si ir No sigo para esto Me voy Y volvió Volvió Dijo Sí, sabés que sí Ahora vamos a ir al Mundial Que justamente es en Argentina Quiero ser parte Va Pasa Queda en octavos Ok Quedamos en octavos Pero fue distinto ¿O no crees que el equipo Jugó distinto? No ¿Vos no crees que el equipo No estaba en octavos Un conflicto más mortificantes Que se puede tener Más resonadores Que es con tu propio hijo Con tu propia hija ¿Qué es lo que le está pasando a Rial? Por ahí es temporario Pero More Morena La hija de Rial No muestra públicamente Ni la mínima gana De acercarse Siendo que además Rial viene de tener El inconveniente Que ya sabemos que tiene Se murió Se murió Sí, no Estuvo muerto Hay una mutación Creo que ni siquiera Se reintegró al trabajo todavía No está para disgustos Pero bueno Parece que Tiene su carácter la chica Sí Es un tema familiar bravo Miren La incansable More Rial Está más picante Que nunca Después del episodio Cardíaco de su padre No le bastó Comprender fuego Un hotel Y ser acusada De estafa Por una marca de ropa Ahora Salió a pelearse Con su casi padrino Don Luisito Ventura Y ya que estaba En plan tirabombas Repartió para todos lados Tanto Que hasta su padre Y su hermana Ligaron su porción De sano venenito Intrafamiliar Les vengo a recomendar Hoy a una de las mejores Tarotistas Que hay en Córdoba Ella se llama Carla Es mía Mía personal Así que les voy a dejar Suba el chat por acá Trabaja con San La Muerte Chicos Bueno Hace todo tipo de trabajos Amar Remixamiento Limpiezas Todo Lo que se imaginen Todo Pero bájenlo chicos Ese no es el table Que pase la desgraciada Adelante ¿Y lo de tu papá Estás parando? No Vivo en Buenos Aires Yo chico Papá Estamos distanciados Es lo único que te puedo decir En estos momentos No voy a hablar de él Porque estoy distanciada Nos distanciamos los dos Es una Tira y afloja Nuestra relación Es mi papá El abuelo de mi hijo Uff Que difícil Estos gallicos Medio duro ¿No? Medio loquín ¿No? ¿Te gustaría un gesto de él? No Ningún gesto Dejémoslo ahí El abuelo de mi hijo Tu hermana ¿Cómo está con tu papá? Ni idea Tampoco me hablo mucho Dale Un kilómetro Yo soy yo Con mi hijo Y mis amigos Ellos son ellos Historia de More Real Qué lindo Qué linda guerra viene Deja la familia bien Todo eso Con Morena Con Rosita Todo bien Todo bien Todo tranquilo El abuelo de mi hijo Igual hoy la prioridad Soy yo Hoy tengo que pensar En mí mucho En mi salud La pasé mal No sé lo que escuchan Así que hoy es Mucha tranquilidad Hay que ver Hay que ver No voy a hablar de él Porque estoy distanciada Mucho tranquilo Eso significa evitar Cualquier tipo de conflicto Viste que a veces Los hijos Siempre generan Situaciones normales De padre e hijos Yo no tengo conflicto Con nadie Nos distanciamos los dos Tu relación con Ventura Cómo está No me gustaron Las cosas que dijo Pero bueno Cada uno es dueño De decir y hacer Lo que quiere Tengo miedo Él estuvo En momentos difíciles Para mí Se lo agradezco Un montón Pero tampoco me gustan Las cosas que está diciendo Entonces como que Estamos en un impasse También Mirando cámara Algo que le quieras decir A Jorge A tu papá Que se cuide Que no tome tanto café Casi infarto Morena obviamente Se enojó con Ventura Porque habló del show Del infarto Casi infarto ¡Abrime la puerta! Morena dijo Que está enojada Como están distanciados Conmigo Sí Se habrá enojado ella La última comunicación Que tuve con ella Fue El día que me llamó Diciéndome Que el padre Se estaba muriendo Si ella Se enojó Por los picasesos Que la llaman Le ponen fichas Y bueno Es un tema de ella Ella sabe Que cada vez Que me llamó Yo estuve Y a todo esto ¿Qué hacemos Con la convalescencia? Jorgito volvió De Colombia Con prescripción De tranquilidad Y sosiego ¿Será posible? Escuchen Escuchen Una recuperación Con ganas De volver Mucha gana De volver Pero porque Hinchas pelota Que sos Pero lo bienvenido Que vas a ser Pero espera ¿Ya el lunes? No No, no Estoy todavía No, no Fíjate No, no Todavía no Todavía por ahí En una semanita Diez días Por ahí Ya estoy como Para volver Voy a volver Cuando esté Para volver Sí señor Esa es latitud Estoy a un 50% Dale con todo Basta No aflojes Pero tengo acá Si toca Mira toca A ver Ahí nomás Toca Papi Tony Stark Tony Stark Tony Stark ¿Te gustó? Claro Es un aparato Que si llego a tener Una arritmia Rápidamente Larga Una descarga eléctrica Y me acomoda Mira ¿Viste? O sea Me sacaría De cualquier inconveniente Apenas esté bien La voz Después físicamente Esté bien Hay que acomodar Todos los plat ¿Viste? Ya no va a ser igual Tampoco Que se cuide Que no tome tanto café Dejen de poner La novia de Chucky Y compararla con Magnetti Que no es gracioso Basta ¿Cómo te hace Que te vienen persiguiendo Con eso? Sí Con la que hace así Con la cabecita Está bien Lo que dice Real En un momento Dice yo En este momento Tengo que priorizarme Mi estado anímico Mi estado emocional Mi salud Ya veré Cómo recompongo eso No sabemos Qué alcance tiene Siempre recordamos Porque fue público La historia que tuvo Esta chica también Terrible Yo no sé Si se puede contabilizar Como un segundo abandono Lo de la mamá Lo de la que fue La compañera de Real Un poco sí O sea por ahí No sé El primero Seguro O sea que Ella había sido recibida En la familia Real Y después hubo problemas Con la madre Se distanció Así que hay que también Entender una historia Complicada Me parece a mí Sí Es una historia complicada Pero me parece que Jorge Real No está para berrinches De la hija ahora Está en un momento complicado Podría esperar Morena Y en todo caso Seguir esta relación Que aparentemente Está complicada Hace tiempo No bueno Sí Pero también podemos entenderla Que quiere que su papá Se cuide Quiere que su papá También se ocupe Pero es jugar Una pelea familiar Digo no podemos hablar De una pelea familiar Que no sabemos qué pasó Que se ocupe Da la impresión De que se ocupó mucho Sí Real Yo no conozco demasiado De la interna de la familia Da la impresión De que se ocupó bastante Desde que era chiquita Así que Igual Pero bueno La pelea entre padres e hijos Chicos Es así Podemos hacer libros Hay que tomar su respiro No hables por todos No pero es algo lógico Pelearse con tu papá Con tu mamá Habla por vos Habla por vos Mamita No bueno Pero lo van a buscar La vida es que dijo Que está distanciada Lo van a buscar Y entonces eso está mal Una distancia De vez en cuando Con los padres No está mal No no está mal Es verdad Un bloqueo de un mes Y después volvernos Un padre En tu caso Seis años Querida Tanto no recomiendo Pero un Yo no bloqueé A mis hijas todavía La Tota Santillán Que había tenido En un momento De fabulosa popularidad Conductor de Contra Reconocidos Eventos en todas partes Amigos de los artistas En el ámbito De la cumbia De la bailanta De la música popular Y la verdad Que ha tenido una caída Que no ha parado Personal Económica Emocional De salud De pareja Ilegal ahora De pareja Mirá Tota Te veo como más hecho ¿Te hiciste algo? Bueno Me operé ¿Te operaste? Mejor no te digo No, contame tú No, no Me la chique un poco Chicos Ese no era el tape Era otro La Tota Santillán Volvió en las últimas horas A estar en boca de todos Protagonizando una vez más Una noticia truculenta El exitoso conductor bailantero Que años atrás Brillaba en la pantalla Presentando al potro Rodrigo Y demás estrellas musicales De similar calibre Hoy Está contra las cuerdas Viendo como su destino Se torna rápidamente Cada vez más oscuro USA Pasó tropicante Quedó Listo Presten atención Porque les vamos a contar Detalladamente Esto ¿Qué cosa? Las pruebas Y los testimonios Que pueden llevar A este hombre A la cárcel Porque en las últimas horas El fiscal Que está llevando a cabo El juicio Contra Daniel La Tota Santillán Pidió ni más ni menos Que la pena De cuatro años Y seis meses De pensión Te estás portando mal Serás castigado El primer hecho Es del año 2013 Y presten atención A cómo lo relata El fiscal En el juicio Dale ponelo Ricardo Daniel Carias Es decir La Tota Santillán Ese es su verdadero nombre Su verdadero nombre Y Sol Fiasche Que es su mujer Su ex mujer ahora Y la madre de sus hijos Estaban discutiendo nuevamente Dentro del dormitorio Del domicilio De la calle Roosevelt De forma repentina La Tota Santillán Comenzó a violentarse E insultar a su pareja La ex mujer de la Tota Sacó a las niñas Hacia afuera Porque estaban las hijas Presenciando esta situación Para que no lo vieran Pero el imputado De ser la Tota Santillán La tiró en la cama A su mujer Y le dijo Colocándole Una tijera Cerca del ojo Te voy a sacar un ojo Horrible Esa es la palabra Es el actual campeón Del cuarteto Bienvenido El potro Ro Ro Rodrigo Vamos a poner en comunicación A Juan Pablo Merlo Abogado de la Tota Santillán ¡Que pase el desgraciado! Puntualmente hay un relato De una de las exparejas De la Tota Donde denuncia Que fue arrojada Sobre una cama Y que la Tota Con unas tijeras La habría amenazado De muerte Incluso de arrancarle un ojo Terrible ¿Esto también es falso Según ustedes? ¿Qué le contigo? La Tota pesa 200 kilos La chica pesaba 50 kilos ¿Eh? Se te acuesta un hombre Con una tijera Y te dice Te voy a sacar un ojo ¿Por qué no la lastimó? ¿Por qué no? ¿Cómo salió de ahí? ¿Y pero qué tenemos que esperar A que la chica tenga el ojo Ensangrentado Para poder creerle a la Bic? Y todo adentro Nada afuera Se llama esa Tenemos que tener pruebas Porque si no cualquiera Puede hablar Y yo también puedo inventar Que no tenía una tijera Tenía una pistola Me parece tremendo Igual doctor Que esperemos un golpe Para certificar Una denuncia Por violencia de género No, pero tenemos que estar seguros De que pasó Pero tenemos que estar Golpeadas entonces Para que nos crean Yo no puedo creer ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y bueno, pero siempre es así Mínimo ¿Cómo? Y bueno, pero siempre es así Mínimo Es una sinvergüenzada Una sentencia más, Dani ¿Qué va a ser? Bueno, finalmente vas al duelo Con Fernanda Y bueno, se ve que Todo lo que se perdice Se perdice Lo que pasa en la vida Pasan bailando Y lejos de las luces Los aplausos Y el bullicio de los shows El polémico animador Continúa sumando causas Escándalos y problemas A su ya difícil presente Muy bien ¿Seguimos? Amenazó al ex-suegro A la empleada doméstica Lo denunciaron por extorsión A su ex-contador Todo un combo Que lo tiene en una situación Te diría que tras las cuerdas Está hasta los huevos La verdad es que igual La pena bastante Perdón Bastante pedón Lo dijo Si ella ha sido Mi primer amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado Huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Para mí sí tiene que ver La cabeza a Fernanda Vives Y Fernanda Vives No se lo es a él Y tuvo que limpiar Su propia sangre Y ahora sí estoy convencido De que estoy Frente a un estúpido Y se lo estoy diciendo A pedido de él En su cara Es un tipo Que viene La conducta violenta Y tampoco esconderle Atrás una figura Como quisieron hacerlo De que tiene problemas mentales Esto que estamos viendo ahora Tal vez ustedes lo recuerden En 2017 La Tota Santillán Había sido detenido Por la policía En el marco De una situación Muy extraña En el marco De un hurto O sea Hay una situación Un tanto Confusa Pero después de este episodio Se empezó a hablar De la salud mental De carías Incluso se habló De un posible Brote psicótico Se habló De un tratamiento Por adicciones Que lo llevaron A una internación Yo cuando entré A estos lugares No entré por droga O por alcohol Entré por bipolaridad Entré por No tomar los remedios No terminar De tomar los remedios ¿Cómo? Vos decís Le reventó la cabeza Vos imagínate Que una persona Que comete ese delito De matar a un bebé De reventarle la cabeza A alguien Estaría con perpetua ¡Claro boludo! Estamos en el estado de derecho Que hay que comprobarlo Si eso Es la acusación Que le hizo La señora Vive Esa causa No proscribió Que quedó Acusación no Es lo que vivió Por algo es Es el país Que tenemos Me da pena Claro pero perdón Perdón doctor Sí, 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 sí Cuando salga de acá Voy a tener Un acompañante terapeuta Que lo va a poner La obra social Yo quiero estar bien Quiero estar bien Para trabajar Mientras tanto A cruzar los dedos ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó De mi vida Lo mejor Ahí está En un informe Los mejores momentos De su carrera Por lo menos De apariciones públicas A hoy Que ya sabemos Que esto viene Hace rato Ya son unos años Desde que vimos Esas apariciones públicas Peleándose en la calle Algún ingreso En alguna institución Problemas legales ¿Dónde el término? Se tiene Por supuesto Todo el derecho Al mundo De que alguien Lo defienda Por lo menos Mediáticamente Su abogado ¿Cómo seguirá? No sabemos ¿Alguien sabe algo De la vida? Aparentemente Para el 9 de junio Va a estar la sentencia Aparentemente Y eso Por lo menos Lo que se sabe Está acusado O sea El fiscal está pidiendo Esa pena Después veremos ¿Qué dice Horacio? Que en el programa Donde trabajo yo En radio Para ganar Y fútbol tango Un programa muy exitoso En el programa previo Estaba Muy exitoso La radio internet En el programa previo Estaba la Tota Santillán Y muchas veces Hicimos el pase En los últimos ¿Y? Seis meses ¿Y? ¿Hace poco? ¿Pero ahora? El año pasado Ah Hace poco Hoy es primero de julio Y lo veía bien ¿Vos lo veías bien? Ahí estaba bien No tengo otro dato Y yo lo vi en el programa ¿Cómo se llama tu programa de radio? Pagani Fútbol tango No lo conoce ni el loro Tangalanga diría ¿Cómo progresaste? Yo tengo modestamente Dos veces Un Martín Fierro Tengo mi casa Y otra vez Lo he nominado Una vez nominado Yo tengo 18 Mirá como estará la profesión Digital Martín Fierro Digital Bien moderno Aplauso para mí El premio digital También me te lo dan físico Cuatro tangueros Los cuatro que se juntan Con él en la raya La vez que lo vi a la Tota Santillana Estaba amoroso Me manda Me manda Mensajes de Australia Que escuchar el programa Si es internet Es internet Va para todo el mundo Muy bien Tenés que tener 11 años Para estar en Australia Y estar escuchando Un programa de tango De gracia 3 de la mañana Volví Volví De qué se trata No entendí Le damos la bienvenida A Zafirus ¿Cómo están chicas? Bienvenida A la familia de Zafirus Que nos presenta La colección Textiles Provincias Argentinas Esto es divino Es una combinación Entre el estilo propio Del artista argentino Manuel Paz Y las fragancias preferidas De nuestros consumidores Conocer la colección completa Ingresando a www.zafirus.com.ar O adquirí Todas las fragancias En la tienda online Hay gente que tiene Todo el kit Y con ese kit Hace varios regalitos Tiene regalos Para varios cumpleaños Tus fragancias favoritas Son una obra de arte Yo de memoria A ustedes Zafirus Zafirus Que rica esa obra Fragancia Zafirus 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 Aromatiza tu vida ¿Está bien? Ojo Bueno ¿Estamos al aire? Qué livianita Taser Ah, mirá vos Bueno Vamos a ver Primero Primero vamos a ver Escuchen esta frase Chicos Escuchen esta frase Todos ¿Qué gana llena de agujeros De un delincuente? La verdad No ¿Cómo? ¿Qué gana llena de agujeros De un delincuente? La verdad No Lo repito Porque vale la pena ¿Qué gana llena de agujeros De un delincuente? La verdad No Terrible Fuerte Muy fuerte Que dé más ¿Cuál es una agujerea? Apunta para el otro lado Te doy la nueve Y tirá Yo me voy a crear Un, dos, tres Barrida Que no se le ocurra A un ladrón Por equivocación Entrar a la nación Más a chorear Porque sale La cabeza sola No Un colador Un colador En general De la nación Más Es de tirar fácil Sí Incitación a la violencia ¿Eh? Eso es incitación A la violencia Muy bien Horacio Muy bien Qué raro que no Me gusta que lo diga vos Que sos bastante como ¿No? Los pelados con polera Son bravos de carácter Sí No el pelado con polera Que están pensando No, no soy Joder No señor Mariano Flax No se puso polera Yo soy el pelado con polera Bueno Si espera Anda con ganas De cenar de agujeros A un delincuente Sale a la calle No tiene que buscar mucho No, eso regalo Va a caminar un poquito Así hablando Con el celular Por la calle A alguno le va a parecer Sí Sí Como le dice la señorita esa Cargá la nueve Arieto Lorenzo Arieto Todo este experto en fierro Ahí, viste Qué cosa que uno nunca ha llevado Esas cosas encima Parecía el corte En realidad A mí choré Me tranquilo Que no llevo nada encima Les aviso por televisión El marido de Pampita Quiere ser jefe De gobierno de la ciudad Y da pelea Incluso en el debate Mirá Mirá Habla el país Excelencia del ministro de ahorro postal Don Gilberto Manhattan Ruiz Los que somos gente de bien No le tenemos miedo al esfuerzo Todo lo que hago Es por vuestro bien No le tenemos miedo Por no nos aprueba Tómenlo con calma Y no se enloquezan Y a ustedes No les tenemos más miedo tampoco Hemos vendido A un consorcio Ítalo-Sulú La provisión nacional De aire respirable De la República Argentina Deje de mentir Yo soy una vergüenza Te voy a decir otra cosa más Diputado Me gusta quedar a vos Diputado Es una fuerza Una fuerza política Por orden, diputado A la Argentina Diputado Para arriba Y no me importa Porque también la gente Puede quemar con áxido 100% de inflación La gente se muere de hambre Cuidado Con todo esto Que están haciendo Porque esto significa Que ustedes son Sinarquista Anarquista Comunista Degenerado Podrido Hijo Una gran polca Como nos gusta matar A nuestros profetas Che Mire lo que le hicieron Al pobre García Moritán Un verdadero Nostradamus moderno Que pronosticó Que el dólar Iba a llegar a 400 pesos Cuando solo estaba 296 El marido de Pampita Fue duramente vapuleado En el programa de Bonnelli Al punto De levantarse de la silla Y manotearle los papeles A su contrincante discursivo ¿Para qué lo invitan? Si saben cómo se pone Pero bájenlo chicos Ese no es el tape Ya lo vemos Con esto Comprás estas cuatro cosas Papo Zapallito Tomate Queso Aceite Aceite Es maravilloso Habla Para todo el país Los Pampitos del mundo Pero vamos a Puedo ir otro día A otro importante Submercado Solamente me pude Llegar dos productos Un pene de plástico ¿Eh? Un pene de madera ¿Qué? Una docena de huevos Y un kilo de yerba ¡Ah, bueno! 370% Puedo decir que hay un abuso De mercado Pérame que termino una Déjame terminar una Bueno, bueno Y hay que pelearse Por los oligopolios Miren lo que han ganado Las 500 principales Empresas de la Argentina ¡Tiesa! Y el problema Que tiene Kulfas Es que hay que Él tiene que explicar esto Yo estoy planteando Lo que sucedió En los primeros dos años Quizás habría que preguntar ¿Por qué Después de 20 años De gobierno O el cuarto kirchnerismo Tenemos tantos oligopolios? Tengo el culo Yo no le pregunto Básicamente Porque sus políticas Populistas Asistencialistas Espantan al sector Escorrión por tu lado No, no Pero es muy gracioso La verdad tendría que saber Que los oligopolios existen Hace 30 años Apá Que si no conoce el mercado Este Digamos Cómo está estructurado El mercado Sobre todo de alimentos En la Argentina Me preocupa un poco Empezó medio la pica Ahí, ¿viste? Eso es una realidad Que existe Y existe en otros países Es verdad Existe en otros países Y quizás la respuesta Está en que tenemos A todos los ministros De campaña Al jefe de gabinete de campaña Al otro pasándose por China A Hugo de Pedro Que quiere ser presidente también Ahí te está contestando No, si querés ni hablo Mirá, este es el gráfico De los países con déficit La Argentina está en el medio Mirá, mirá, mirá Mirá La verdad que me la cuenten De otra forma Acá cheque Por favor Cuando tiran la serie Les traje el cuadrito Que ya me aburre Mostrárselo Cuando tiran la serie De inflación con emisión No hay ningún tipo De correlación Con lo cual Habría que indagar De ineficiencia De gasto público Deja hablar también Un poquito vos, querido Seamos serios O sea Como si la guerra de Ucrania Hubiera afectado más A la Argentina Que el resto O la pandemia Sí Hernán Te deje hablar Y estás muy barborrágico Anual Brasil 2.5 No, para nada Para decir La Argentina Tiene que ser parecido El resto de los países Que habrán tenido reservas Reservas negativas Que habrán tenido Reservas Reservas negativas Por supuesto Por supuesto Por supuesto Por supuesto Siguen tratando De convertir al economista En algo que a ellos Les convenga Y no una conversión De datos de la red Hacemos una La pereza intelectual La pereza intelectual Que hay en este programa Es fantástico ¿Cómo pega? Yo soy gastronómico Si hay algo que entiendo Es lo que sufre La PyME Las políticas de su gobierno Está caliente Una paga La próxima Vení con un dato Un dato No diez Un dato Permiso Permiso No quiero ser melo educado Perdón Ahora tengo datos Tengo aval Tengo un montón de datos Un montón de datos Moritán te va a explicar Por qué Él justifica El déficit fiscal Donde la Argentina Está lejos De ser el país Con más déficit fiscal Mamá Le voy a explicarlo Mucho mejor Tenemos reservas negativas Por culpa de tipos Que ponen la pistola Ahora a hora de negociar Mirá Estamos en mitad de tabla ¡Aboca! ¡Aboca! Barrida Muy bien Moritán Como no se llevó cartel Le chorió el cartel al otro Esperá un poquito Que le dato Que le dato No tengo datos ¿Por qué te crees? No se hace Si trae a sal Trae a sal Tiene que volver el relojito Tac Su turno Si vamos a tener Levantes a la casa A las Paz Y después a las elecciones Tiene que haber un relojito Claro, déjalo hablar A Hernán Lacher Que se entiendan las ideas Igual Habló a los occidentes Igual no se le entendió nada Yo no entendí nada De lo que dijo García Moritán No sé si vos podés interpretar Pero perdóneme ¿Y al otro lo entendiste? No ¿A Hernán Lacher? Un poco más No entendiste nada tampoco El otro se tiene más Cuando habla García Moritán ¿Qué dijo? Tenía los datos ¿Qué dijo García Moritán? Creo que tenía datos Tenía los datos De cualquier cosa Y tenía los datos Yo no entendí Que si el contrincante Se quejaba de los oligopolios En tantas gestiones Kirchneristas De los últimos años Muchos lo hicieron Para deshacer Los oligopolios Y monopolios Pero el otro Parecía tener Un poco más de información Y el otro Vino con la filmina Pero mirá que hace 30 años Vino con la filmina ¿No se podría llevar Su filmina también? El otro se llama Hernán Lacher Lacher es vivo Le habla a la cámara Y la risita garpa Y esa sonrisa Viste que te manda Al cuerno Pero decís ¿Dónde compro el pasaje? Tiene buen manejo de cámara Lo conozco hace mucho Es muy buen economista Es simpático Y es comunicador también Es piola Tiene tiempo a Moritán Se está formando Tiene problemas En su propio partido Con López Murphy ¿De dónde lo escuchaste? ¿Por qué? Porque En su programa No sabe nada De política ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste escuchando a M Cuando venías para acá en el auto Escuchaste eso y lo repetís ahora? Estuve Y en la raza no hablan En ahí donde se escucha No hablan de política ¿Qué problema tiene con su partido? Porque Candidato ¿Vos sos como el jefe de gobierno? Te lo voy a explicar Es precandidato Dejelo hablar Dejelo hablar Dejelo hablar Ya está Es precandidato Es precandidato A jefe de gobierno López Murphy Por su partido En el partido donde está Moritán Sí Y él No quiere Él quiere ser el candidato No Moritán Pero hay internas En todas las agrupaciones ¿Eh? En el PRO está Bullrich contra la Reta No En el PRO Máximo Que no quiere Que Quichiló falla El presidente Para eso está la PASO Claro Quiere ir a presidente López Murphy López Murphy No va a presidente No López Murphy Quiere ser candidato Al jefe No va a llegar No va a llegar Pero si yo te pongo En un apuro Y te pregunto Jugatela López Murphy o Moritán Eh Ni uno de los dos Para mí Bueno Pero dos Tenés que elegir Entre los dos El hijo Al Moritán Sí All the night Prato Murphy Ya pasó Prato Murphy Prato Murphy No Prato Murphy Ese era el Love of Murphy Pobrecito El Bulldog ¿Sabías que hay otra forma De endulzar tus comidas? Más pura Con más sabor Más aroma Más rubio Más cabo Con azúcar rubio Más cabo De la desma Tus comidas Y infusiones Tienen ese sabor Vamos Ah bueno Miren Fito Páez Reversionó el amor Después del amor Sí Vamos a estar contando Todos los detalles No la canción El disco completo Ah mira vos Yo pude escuchar Hasta el tema 5 Fito Páez Siempre fue así Nunca tuvo miedo De decir Voy a cambiar Las cosas Que yo mismo hice A ver Nacho Guano Estoy re caliente Quiero criticar Mi disco nuevo Pelotudo Bueno dale Ahora voy a poner La heladera la pongo En el comedor Y el sofá Lo pongo en el baño No pero Fito Vos hiciste este departamento Como a vos te gustaba Sí Pero ahora lo quiero cambiar Y lo cambia A ver Yo digo Que mierda hiciste vos Que hit tenés ¿Eh? ¿Me lo puedes explicar? Yo no veo Nada en Fito Páez Hoy Que no haya visto Hace 30 años Pelotudo Escuchame Que miedo Le hace criticar Mi disco Dirigió y produjo Una película Que casi lo funde No sé cuántas personas Habrán visto Esa película Sos Raider Raider de qué Raider de qué De esa mierda Trae esa parcial Al perno ¿No? No existe un Da Vinci Que pueda agarrar La Yoconda Y repintarla Encima de la Yoconda O hacer otra Yoconda Vos sos Raider Mirá como te corno Mirá Nacho Mirá Nachito Mirá Alá correr Alá correr ¿Eh? Pedazo de forno El arte también Es un instrumento De provocación Sí Entonces Bueno mirá Soy Fito Paez Y hago el amor Después del amor Como a mí me gusta Como yo quiero Reversionarlo Nacho Te voy a dedicar A un tema Escuchá bien Escuchá El amor Tal vez El amor Después Se parece Al boludo De Nacho Es medio ambient Nunca explota Es mucho más corta ¿Qué hit ¿Eh? ¿Me lo puedes explicar? Porque todavía No mete la cabecita Se adapta un poco más A donde Él Puede Subir Con su tono de voz ¿Sabes qué? Ya Ganchito Nos vemos en Hollywood Yo llegué Vos no Porro No hay un problema De malentendido Es decir ¿Qué? El querido Nacho Vagano Critica Un aspecto De la parte artística De Fito Paez Sí Sí Nosotros tenemos Fito Paez Que se auto percibe Fito Si se siente En el derecho De salir a defenderse O a defenderlo A defenderse a él Cuando nadie lo metió En la discusión ¿Y Nacho le va a contestar? No Nacho no le va a dar pelota Si no estaba hablando de él No ¿Qué malentendido Ha sido este? Bueno Fito está parada No Fito no está bien Fito está con la tota santillante Fito está parada Con arieto Con las mayores Está parada Y Feynman tiene todo el derecho del mundo A reclamar que lo cuiden un poco más No puede ser que la producción Papando Musca Mirá como te lo digo Mirá La sana diversión De hacerle la vida imposible A Eduardo Feynman Continúa más vigente que nunca Y la producción de su programa Lo sabe Nada garpa más para el sufrido equipo Que lo rodea Que observar Como el color de la cara Del polémico comunicador Va virando del rosa Al morado En cuestión de minutos Gracias a todas las trampas Que le tienden a lo largo De por ejemplo Un inocente pase de emisión Con su colega Pablo Rossi Pero Que ganas de ponerle palos En la rueda Al pobre Duardito Che Empecemos El archivo no miente Espera, espera, espera Porque te traje La última homilía Ajá De García Cuerba No sé si la tenés Lu ahí preparada No Escuchémoslo Ah bueno, bueno Como no Escuchémoslo Sí, sí, sí Si lo tenés Ah bueno, bueno, bueno Cárguenlo, cárguenlo Está muy bien Está muy bien Porque estamos en un momento Que es el limbo Es Sí, se están cambiando Tu equipo Y mi equipo Es como que tengo miedo Que termine mal Que no pase Es una suerte de limbo Sí No, ni de uno Ni del otro ¿No? ¿No es cierto? Está caliente Una paga Nos avisan Cuando lo tengan No te la pasé Ah, yo pensé Ok, ok, ok Tranquila, tranquila Tranquila Espérate Entonces la tengo Tengo yo el audio acá Espérate un poquito Estás medio en bola Digo ¿Te lo hago escuchar? Ah bueno Un pedacito, dale A ver Siempre es posible renacer Si lo hacemos entre todos Es un papelón ¿Escuchaste lo de Lo de Santiago Cafiero? No ¿Cómo no? Agárrense ahora los pantalones Los gorilas Mil veces han dicho Que el peronismo Estaba muerto Y eso nunca pasó Primera Esta frase Atrasa, ¿no? Es en blanco El abuelo negro De la década del 70 ¿No? La hijo del abuelo Antonio ¿Quién garpa esto? Ah, está bien Los productores son Son gente jodida Y una vez superado Los inconvenientes técnicos El picante periodista Se concentró finalmente En lo que mejor sabe hacer Bardear lo que no acepta Ni comprende Mire Menstruar Es un acto político Además contempla a los hombres y mujeres Que dejan de menstruar Pero en serio ¿Está chequeado? Perdón Usted dijo hombres que menstruan Sí, eso dice la ministra Hombres y mujeres que menstruan Apá ¿Te pasó? ¿Te pasó alguna vez? No ¿A vos te pasó? No, no Al sonidista no le pasó No, no ¿A vos en el gym te pasó? ¿Cómo va a menstruar un varón trans? Que es una mujer biológica Que se autopercibe hombre Exactamente Y se autopercibe que menstrua No, es una mujer biológica O sea que menstrua Pero se autopercibe hombre Entonces se la llama varón trans ¿Usted es boludo? ¿Vieron el caso de la pilota? La comandante Sí Exactamente La comandante Que debe entrar seguramente en esto ¿No? A partir de ahora Debe menstruar Señora Traniela Traniela Ahí está Traniela Pero mostrá a Traniela Antes de convertirse en Traniela Creo que tenés la foto de Traniela Eh, no Este Pero bueno, ¿qué es eso? Estamos bien Estamos bien Mamá Qué quilombo Está Armando por todo lado Traniela iba al gimnasio O sea, lo que era Traniela Ok Traniela era Mister Músculo Esto es gracioso ¿No tenés la foto? No, pero estoy bien Que calo Pero que Y sacame fotos Qué pelota que sos Oye, no tenemos la foto Pero cómo que no Sí Hoy Pero cómo que no Está pelado con el Archie Pero acá tengo dos amigos Que dicen Ya estamos yendo a comprar toallitas Para mí y para Robin ¡Barrida! Tira el chiste de la tallita La menstruación Dame la foto de Feynman Ahí cuando se levanta ¿No? No No está 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 ¿Qué foto, Beto? ¿La tenemos en el teléfono? ¿Qué foto no pregunte? ¿La tenés? Ahí está No, no está Estamos en el limbo Muy bien, ¿eh? Estamos en el limbo No, está esa Es que Esa está Esa No es esa, chicos Es un problema de la producción Es un problema de la producción Ahí está 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 ¿Qué tal? Nadia con la nación por hoy, ¿no, chicos? Ya está Me deja un poco tranquilo Igual Feynman enojado Garpa Garpa como la roca salvo enojada Feynman enojado Sí Hace show Sí, es espectacular Cuando se calienta Es que vos ¿Sabés qué? Luis Miguel Que se la agarra Contra el sonidista Y le empieza a dar, ¿viste? Sí Es contra la producción Contra la producción Y contra los derechos También Contra todo También, bueno Eso no lo tenemos A vos también se te ocurre Mestruar Dejate de Estás por empezar Una obra de teatro Espero que no te toquen Esos días Me encantaría En el escenario ¿Te imaginás? Me vino, perdón Me vino ¿Querés que la señal de Wi-Fi Sigue perfecta A cualquier lugar de tu casa Con Telecentro Por solo 3.299 pesos Podés tener internet Mil megas Y además Wi-Fi mesh Para aprovechar Todo Preciosa ¿Necesitás ayuda? Eso es Fitito Paez Pero para mí es el rumbo ¿Me podés arreglar ahí El cable? Muchachos Ahora Pero vení para acá A vos Te quiero Agarré Secuestraron a Fitito Paez Piden una fortuna Por su rescate Creemos que se lo armó el mismo Mirá este informe Mirá este informe Mirá este informe Pero bájenlo chicos Ese no es el tape Se sabe que para el amor No hay edad Ni fronteras Y queda claro Que para la paternidad Tampoco Asunto que se confirma Una vez más Ahora que se dio a conocer Que el actor Al Pacino Va a hacer papá Sus tiernitos 83 pilulines Una suerte de récord Que acá en estas pampas Ostentaba el prolífico Tordo Alberto Cormillot Cuánta garra y corazón Para el trabajo amatorio Que pone esta gente Se animará nuestro querido Horacito Pagani A seguir los pasos De estos verdaderos Gladiadores del erotismo Luz Cámara Acción En las últimas horas Se dio a conocer Que va a ser padre De su cuarto hijo A los 83 años Abuela La c*** de tu madre Junto a Nor Alfa Se llama la La novia El gran hermano es Es fuerte Es muy fuerte 8-2 Los urológos Dicen que ya El espermatozoide Debería salpachino Cuidado, eh Así son los de Pagani ¿Cómo? Así son los de Pagani Que nos puede estar viendo El viejo Dígan lo que quieran Ahora Dígan lo que quieran ¿Qué dice la gente? Ay, qué egoísta Se sabe que se va a ir Biológicamente Dentro de poco No, no, no Y ahí está Cormilló sigue bailando tap Y el nene está por ir A la colimba ¡No! ¡Qué pasa el desgraciado! Al Pacino se copia de vos De Niro se copia de vos Son dos boludos Un poco de piedad Al Pacino es mucho más viejo que yo ¿Está chequeado? No, tiene cuatro meses más que yo Me contesta Sí, está chequeado Es una cosa que surgió mutuamente Y ahí apareció Emilio ¡Ay, boludo! Tengo 204 años Para darle un diploma ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Adrián Que es el más chico Sí Nació en el 74 Eso fue hace 45 años A mí me lo veo para el colegio Todos los lunes y jueves ¡Ay, qué plomo, Dios mío! La noche fue Yo tengo clase de tap Y él viene y baila tap ¡Santa, papá pitufo! ¡Hasta nártame le está bailando A la cumbia de los pitufos! Yo le cambio pañales El fin de semana No tiremos a la basura a los viejos Voy a las reuniones de padres del colegio Pero hubo dos ¡Qué fácil que es la vida así! Él tiene un WhatsApp Que está en un teléfono Que lo actualizo cada 15 o 20 días Y yo le mando mensajes Le mando fotos Le mando videos Esos cachetes coloraditos Y suavecitos 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 Quiero que le deje un mensaje Quiero que le hable a su bebé Escuchen Escuchen bien Hola Mirio Mirá, estamos Hoy es primeros de junio Del Del 2023 Estoy charlando Con gente amiga El programa de Más Juro Sano Les estoy contando Cómo me siento con vos Que vaya a estar con nosotros Que estoy muy feliz De haber desvenido Hay cosas que te llegan al alma A todo esto Para apuntalar tan fecundo panorama De la tercera edad masculina Hay que decir Que en un mundo Donde el desarrollo científico No se detiene ante nada La industria farmacéutica Proporciona un contundente Ayudín En formato de pastelaca Hablamos de un producto Que Pagani conoce A la perfección Así que Vamos a la cito Por un nuevo libro Para la patria Y sobre todo Que no decaña 4 millones 4 millones Les he traído el remedio Para todos sus problemas Miren Papá me estufó Se va a enorgullecir De lo que voy a hacer Por toda la virtud de humanidad Pagani no va a ser papá A los 83 años Sí Decime Te cae bien la noticia Te sorprende No te sorprende ¿Cómo lo tomas? A cruzar los dedos Y de que se inventó el Viagra Cualquiera puede c*** ¿What? Y de que se inventó el Viagra Cualquiera puede c*** Disparció Disparció ¿Va a tomar Viagra o no? ¿Va a tomar Viagra o no? ¿Va a tomar Viagra o no? Para ahora separar Poder brindar una clase Una c*** La c*** de tu madre Nadie sabe más que yo de Viagra Pero en serio ¿Estás chequeado? Nadie sabe más que yo de Viagra Te veo tranquila ¿Querés una pasti para subirla? Probé Probé por supuesto Para ver como era el efecto Sos boloso Y el efecto fuerte Que hijo de p*** Yo no puedo creer Acá está la lista Acá la tiene en la lista González Oro Nadie sabe más que yo de Viagra Santiago del Moro Nadie sabe más que yo de Viagra Rocco Sili Nadie sabe más que yo de Viagra Un importante conductor de Canal 9 Nadie sabe más que yo de Viagra Toman creo que no me pido Ya ni me acuerdo Uno de varios No son tantos No son tantos Porque yo no cobrar Uno toco la plata Es verdad No cobrar No cobrar No cobrar Esa voluntad Muy bien ¿Quién va a ser el primero? Con una cucharadita de la próxima Corazón de filósofo Se van a sentir como pitufos nuevos Muy emotivo ¿Eh? Como me gusta este programa Muy bien Muy lindo el informe Muy bien editado Pero acá se están mezclando dos temas ¿Qué? La posibilidad Gracias a la medicina Y la pastilla Que tenés ahora en el bolsillo Tener intimidad Que antes no se podía A cierta edad Con la vocación De ser papá Sí Como la de Cormillot Como la de Alpachino Son dos situaciones diferentes Ahí la vas a cargar ¿Vos estarías? ¿Es tema con Cecilia? ¿Con tu pareja? No, no Teníamos cerrada la fábrica Este A ver que tenés No, esta es ¿Qué sacás ahí? Esa es del corazón Esa es como enorme La de la presión ¿Qué es? Bueno Charmplein tuvo hijos a los 80 Y no existía el Viagra en ese momento No tiene nada que ver El Viagra no tiene nada que ver con eso Uno tiene que ver La vida sexual activa de una persona Y otro tiene que ver Con la vocación de querer ser papá A determinada edad Absolutamente Ya con cuatro yo estoy conforme Sí, ya está Y bastante quilombos tenés Y bastante quilombos Pero Horacio ¿Cuál es tu opinión Sobre la gente de tu edad Que tiene bebés? ¿Cómo estás en contra? Me parece una gilada ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Bueno, perdón de Cormillot Está muy bien Cormillot Cormillot está muy bien Está bien Pero a vos te parece mal ¿Por qué? Pero si tu mujer quisiera Para un poco Para que me conteste Pensá si tu mujer quisiera Si fuera una demanda de tu mujer Si tu mujer tuviera 20 y pico de años Como tiene la mujer de Al Pacino 29 años Entonces Y quiere Tendrías que aceptar ¿Quiere negociar? Hay que ver tus pescaditos Yo no quiero Porque no puedo Claro, la vitalidad Hay que ver Que no voy a ver Cuando vaya a secundario ¿Viste lo que dijo Edith? ¿Vos sabías que Si hoy vas a donar esperma No No te lo aceptan No, no No, no Está vencido Tiene que ir para donar Sus pescaditos están muertos Te digo ¿Qué opinas? Es un acto de egoísmo Uno puede hacer hasta el último día de su vida Yo a veces me puedo pensar Y hago un contrapunto ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si las mujeres quisiéramos tener un hijo a los 80 Bueno, ha habido polémica también No lo hablamos eso Hay una conductora muy famosa española Sí, pero tiene una historia ¿Viste? Muy particular Muy particular Pero con un vientre subrogado Un vientre subrogado Con el esperma del hijo que murió de cáncer Es una historia muy particular Pero una mujer de 70 Que quiere ser madre No, es terrible ¿Qué? ¿Tarribles? ¿A qué edad se puede ser? A mí no me gustan ni hombres ni mujeres No, pero pará Pero podríamos Tan grandes Pero si un hombre Si un hombre quiere Y lo puede hacer También lo podríamos pensar Con las mujeres Y no es tan común O por lo menos No hay tanto caso Porque tenemos más en clínica De fertilidad No queremos tener mujeres A los 80 años Lamentablemente Las mujeres biológicamente Estamos más complicadas Para hacer más Estamos muy congeladas Inclusive con la ley Si vos haces una ovodonación No tenés todo el tiempo del mundo Porque tenés hasta los 50 años Para hacerlo con un óvulo Claro No le por otra mujer ¿Alguien de acá congeló óvulos? Yo congelé óvulos Yo sabía Pero no te lo quería preguntar No, pero lo dije ¿Y hasta cuándo te dan? Hasta los 50 años Hasta los 50 años Podés usarlos Después no Éticamente No es una ley No, por la Argentina La ley es así No hay una ley Que determine eso Sino que es Una cuestión ética De cada centro de fertilidad La edad que decide ¿Entraña algún pequeño riesgo? Y sí El embarazo Podría una mujer tener Incluso después No, no Pero ella lo puede usar No, pero si vos no tuvieras óvulos Que tuvo un hijo de grande A los 49 Que también fue con él Es verdad Es verdad Es verdad A los 50 Pensálo Mirá esas fotos de Cormillo No te entendés Hasta los 50 No te ves ahí Pero... Para mí quizás Lo rejuvenece El hombre se siente Como más rejuvenecido Sentir que va a ser papá Vos decís Que no tuviste suerte Con tu hijo Que no tuviste suerte Con tu hijo Por ahí tenés la revancha Con una chiquita Mis hijos Yo los quiero mucho A mis hijos Todos muy felices Esprime la tarjeta Cuatro hijos Todos muy contentos Pero estos Estos son todos Unos chates Y que ve Después si son de ellos Dos hijos ¿Por qué me dicen Que no tiene Es grave denuncia Es una denuncia Porque él dice Que los espermatozoides No nadan No tienen cabecito No tienen colita Es verdad Es espermatozoides Es de esos No Igual si no es de él Si no es de él Es de él Es lo mismo En el caso de Cormillo O en el caso de Cormillo Es lo mismo Cormillo Todo bien Cormillo Al Pacino Al Pacino Y el otro Dijiste que no es de Cormillote El nene Ese nene es de Cormillote Digo porque Vos agarrás un pedazo de pan Y te pegas en la mano Es de Es un pedazo Escucha Te lo quiero mostrar bien ¿Tenés ganas de acorrir? Mira no te tientas Esto quiero El color No Bueno Tres plumas nos invita A probar la mejor calidad Y variedad de licores En sus más de 30 opciones Para que vos puedas elegir El que más te gusta ¿Cuál te gusta? Café al coñac Chocolate amargo Dulce de leche Lemon chelo Son algunos de los sabores De la línea de licores Tres plumas Para conocer más De la marca Ingresa más Ingresa al Facebook O al Instagram De tres plumas Porque si hay licor Que sea ese Hacer algo con Yorio Que es muy particular Y la verdad que también Su figura es preponderante Porque es El mejor partener Que pudo encontrarle Claro que sí Que le pudo servir las cosas Porque él se sentía cómodo Claro Muy buena gente ¿Qué reflexión te causó La muerte temprana De Ricardo Ford? Escuchen Escuchen ¿Qué va a ser? Se perdió 5 kilómetros De p*** Beto Cacela También qué habilidad Para preguntarle Porque está bien Que él sorprende Con conexiones Que uno no espera Muy bueno Beto Muy bueno Sí, obvio ¿Cómo lo lleva Beto? Lo lleva, lo lleva Beto es el mejor Lo lleva, lo lleva Beto es el mejor Beto Cacela Beto Cacela Beto Cacela Beto Cacela Gracias, gracias a los chicos Ahí vimos varios conocidos Ahora tuvimos años De reproducciones en YouTube De aquellas notas Ahora están las reacciones A los fragmentos de YouTube Vale la pena Por lo que propone Tano Yorio Que es su personaje Y tira alguna Tenés que hacer otra nota Hace mucho que no haces Con Yorio Sí, sí Vamos a hacer algo Hay que renovarlo Hay que dejarlo tranquilo No, una abeja a dos años Ponele Claro Tampoco aburrir El encuentro de Beto Anual Ponele Bueno Los chicos Después de Díganme de qué streaming son Adrián Lackerman Gelatina Adrián Gelatina Gelatina Gelatina.com Decía Estaba Pedrito Ross Sí, es gelatina ¿Cuál? Gelatina Gelatina Un saludo grande Moranzoni Cuando se complica la nota Porque hay gente Que no quiere dar la cara Y Moranzoni También dice Bueno, que se ponga la capucha Pero que hable Porque te busca la actualidad Sea quien sea Y de la manera que sea Encapuchado Que quiere hablar Encapuchado Que lo agarra Moranzoni Premio Labor Periodística Masculina En Televisión Y el ganador Es Ya habló en exclusiva Con un preso Esos huevos están Re confundidos Empezaron a que se comían El mundo Se re confundieron Loco Mulo, gato Cuando lleguen acá Lo vamos a re caranchar Lo vamos a hacer mierda Lo vamos a pichar Por todo lado También entrevistó A un sicario La palabra narco En primera persona Ahora, ¿cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Cómo te vas? Vamos a presentarlo ¿Nombre tenemos nombre? ¿O sin nombre? ¡Ish! ¿Cómo andás viejo? Diego Moranzoni Acá, un gusto Te gustó, estoy bien Bien, ¿vos? Estoy aquí Bueno, está claro Que distorsionamos la voz Porque calculo yo Que Si te escuchan Tu verdadera voz Parte de las organizaciones Sos cartera, ¿no? Sos conocido Sos conocido ¿Hace cuánto Hace cuánto Que te fuiste De la organización? Y ahora No, no, no 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 Corre, corre Corre, Huguito Y ahora Tuvo en vivo A una víctima De Coraza Detalles exclusivos Del clan Coraza Rompe el silencio Una víctima De la red Pasa y vea ¿Cómo te capta Esta organización? Fue hace mucho tiempo ¿Cuántos años tenías vos? Yo era menor No les importa absolutamente nada Catorce años Catorce años ¿Y cómo? ¿Cómo fue? ¿Qué te acordás? Viven de la basura Se acercaron por intermedio A un señor que decía Que era muy amigo De este señor Coraza Terrible Fuerte Muy fuerte Sin más prólogo Vamos a esta sección Que es lo que pasó Barrida Son logros periodísticos Cuando le distorsionan La voz distorsiona Será un poquito Miren Porque se le haces De un carajo No, era tipo Vader Bueno Pero me gusta Que no hubo mora en Sony ¿Puede caer un fiscal A pedir la identidad Del que habló Porque puede sumar A una causa? No No, porque se puede No se reservan El derecho de la fuente No, claro Se pueden reservar El derecho de la fuente Y no decir Que diga la doctora No solo por reservar La fuente Sino también Porque es un delito De instancia privada La víctima Cuando se trata De cuestiones Que tienen de índole sexual Es la víctima La que tiene que hacer No, pero el sicario ¿El sicario? ¿Cómo? Ah, el sicario Sí En el caso del sicario Sí Igual a Moran Soli Está todavía A 72 encapuchados De chiches gerlo No da de tiempo Pero bueno Le faltan unas millas Se inmortalizó Esta imagen de respeto Es raro que se encapuche El conductor Sí Pero en una época Chiche Todas las semanas Te llevaba un encapuchado Al estudio Yo fui encapuchado De chiche Es incomprobable Es incomprobable Vos podés traer a cualquiera Qué fácil que decirlo Ahí hay un productor Que lo fue a un par Apoltronada ahí Es mentira Yo le creí a Moran Soli Yo le creí a Moran Soli Le creí a Moran Soli Le creímos a Moran Soli Moran Soli El hombre de la calle Años en la calle Trabajando Yo le creí a Moran Soli No sé cómo pagan Y es amigo Le creo Hemos escuchado Algunos personajes Para que hablaran Digamos la verdad Pero eran reales No sabemos Nunca se sabrá Le sacamos la foto Y todo Periodismo Hace mucho Descubrí la línea Pantén-Colágeno Nutre y revitaliza Mirá bien Línea Pantén-Colágeno Decirle chau al Están muy equivocados Hacerle preguntas más coherentes Vamos a ayudarla Puede ser tu hija Tiene 22 ¿Mira? Sí Yo creo que 20 no tenés Vos sos un hombre De 40 y pico de años Yo diría que de más Sí, pero no Me casé poco más tarde Está bien No podés ser tu hija No, Dios quiera que no seas mi hija No, a lo mejor Es mejor que vos A lo mejor vos no sos tan bueno Y ya no es tan mala A lo más certo A lo más bajo Sí, pero vos no la criticás Yo no te conozco Yo no critico nada Capaz vos Capaz vos Capaz vos Capaz vos Capaz vos ¿Y cómo no se acusará a ella vos? ¿Qué tiene que ver la merca acá? Pero vos ¿Qué te acusará a ella? La merca tuya es mi merca La tuya Pero si vos ¿Qué tiene que ver la merca? Escuchame Gordito Gordito Escuchame Gracias Pará 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 No te mirás el espejo Gracias ¿A qué? Mirá que te voy a probar Y te rompo la trompa acá en casa No, no, no Bueno, bueno, bueno La puta que te parís No, no, no No, para, para No, para, para No, para, ¿cómo no es un travesa? No, pero no tiene sentido Pero Mauro Hicimos algo Pero vos también Pero no, perdiste Mauro, perdóname Vos me propiediste algo A mí te quiero A esta chica no la van a ofender Sí Porque vino acá Y toda la gente de la puta Este tipo quiere ¿Quién es este gordo? No, pero para No firme No estás el loco de la colina Que es abogado Pero a mí es que Tienes 13 años En trayectoria de radio Pero vos me sacaron Y vos sos un gil de cuarta No, para, para Un merquero de cuarta Que presenta su merca Y se la asocian No, no, no Bueno, siéntate ¿Un merquero qué? Tranqui Anda a la puta Que te va a ir No, no, no ¡Basta! Ah, el día que se agarró con Roa Que era el loco de la colina En radio Mirá Mirá Terrible Me había olvidado de este momento Terrible momento de tele Bueno, ¿a qué actriz Nombraba a Carmen En este archivo? Atenti, eh, mirá Y, ¿a qué actriz Nombra a Carmen En este archivo? Vuelvas a poner el chip Estás en el chip Toda lubricada Pero no son Por esa época Porque todavía lo tengo Tengo dos meses más de chip Se va re lugar No, lo tengo acá Ponte el chip El chip Parece que te lubrican Como un granito de arroz No, para, te toque Te toque, se toca Es como un granito de arroz Pero creo que ya Como faltan dos meses Va alargando Testosterona Y se va desolando Ahora me voy a poner Unos bien grandes Mierda Nos tenemos que poner Que van todos En lubricadas Pero este es un poco Todo es igual Mierda, no querés poner un chip Vamos a ponernos un chip No, no, no Que no la usen En lubricado No, no Para lubricar su Bueno A qué actriz ¿En qué quedó? Lo secuestran los villanos Sí, claro Lo secuestran Lo secuestran a Fitito Vamos a ver el capítulo En dos minutos Quedate Miren Hola preciosa ¿Necesitás ayuda? Sos Fitito Paez Pero para mí es el rumbo Pero para mí es el rumbo Mirá, ¿me podés arreglar ahí? El cable Muchachos, ahora Pero vení por acá A vos Te quiero A vos Y agarré Que te llaman No, no Poní 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 Secuestraron a Fitito Paez Piden una fortuna Por su rescate Un corte y una quebrada Hola preciosa ¿Necesitás ayuda? Sos Fitito Paez Sí, soy Fitito Paez Mirá Felicitaciones por la serie Escuchá bien ¿Sabés que voy a hacer un vele? Y estás invitada Ay, no digas Al VIP, ¿no? Obvio Al VIP Es que este es un tema para vos Escuchá bien Ay, a ver Te vi Usabas Marita sobre el ande Fitito ¿Qué? Esa se la compusiste hace sí Pero es que tienes que ver Ahora te la compus No, no me chamulles a mí Fitito Dale A ver si me ayudás mejor con el auto ¿Qué es eso el auto? Pero para mí es el rumbo Mirá, ¿me podés arreglar ahí? El cable Muchachos, ahora Pero vení por acá A vos Te tío Agarré No, no Poní 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 ¿Por qué va a qué va a ver? ¿Por qué va a ver? No No Muy bien, chicos No 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 secuestraron a Fitito Pae Atención Con moción mundial Con moción mundial Secuestraron a Fitito La gente empieza a salir a la calle A manifestar su bronca y su tristeza Secuestraron a Fitito Pae Piden una fortuna Piden una fortuna por su rescate Por lo que se sabe Están pidiendo un millón de dólares Al menos es la información de último momento que nos ha llegado No solo piden un millón de dólares Sino que también están pidiendo su auto ¿Qué quiere decir algo? ¿Qué quiere decir algo? Hola, cabrón ¡A Cecilia! ¡A Cecilia Roth! ¿Se parla? ¡A Cecilia Roth! Hola, Ceci Sí, soy Cecilia Roth Somos los villanos Tenemos secuestrados a Fitito Pae Acá Fitito Pae Ni idea No sé quién es No, 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 no No, no, no Pero no te reconozco ¡Cinacol chica! ¿Ahora qué quiere decir algo? Hola, la esponja tuya Escuchame, Pablo Escuchame ¡Lovina Michi! Hola, ¿Lovina Michi? Sí Nico Villano Ya te digo nombre por el mentaura Tenemos a Fitito Pae Acá Y lo vamos a boletear Con todos los titanes más ¡No, no! Así que tenés que poner un palo ¡No! ¡Ocapú! Yo no tengo esa plata Y además tampoco lo conozco tanto, ¿eh? Lo vi dos veces Así que nada Cualquier cosa Llámame mañana ¡No! 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 Yo tengo unos australes No sé 50 70 Australes Te sirven ¡No hay plata, muchachos! ¡No hay nada! ¡Vamos! 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 Fitito Páez Esto no queda así, ¿eh? Con Fitito No se mete nadie Nos lo morfamos entre dos pancitos Nosotros se lo entreguen ¡Mirá con lo que estamos! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Arróquenlo las bestias! ¿Van a arrojar a Fitito Páez? ¡No, por favor! Esto es el rescate y laudito Insólito Aquí en Titanes en el Ring El amor después del amor Ya no es así, me parece Se dan para que tengan uno y otro Uno y otro Ida y vuelta, una y otra Este es el desmadre del siglo, Daniel Esto es impresionante Únicamente acá Puto lo generó Fitito Páez En Titanes en el Ring ¡Bravo! 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 Hoy se vuelve a la vida ¡Muy bien! Misión con su vida, chicos ¡Bravo! 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 Estaba viendo Tarantino y dijo Che, esto es muy loco, no lo entiendo Fíjate, los villanos Que son un grupo de rock Secuestran a Fito Y empiezan a llamar para el recato A las mujeres de la vida de Fito Y terminan rescatándolo a los titanes Alguien quiso pagar Qué bueno que le explicaste, Beto Gracias a los villanos Qué buena remera Tocan este film de empilar A Milita Bora, por supuesto A los chicos de Titanes en el Río De Titanes en el Río Por la buena onda A el querido Mirol A la querida Maju Los chicos van a estar el 11 de junio En el Club Armenia Así que les agradecemos Vamos, bueno, tampoco lo vamos a ver Son buenos Bueno, mira, Melator Plus quiere terminar Con el flagelo de los cabezadores natos Cabezadores naturales Si van a cabecear, cabecen la almohada Melator Muy bien Noche para seguirla con TT Y voy, que vienen ahora pegaditos Lo mejor, detrás de cámara Siempre en el control de la silla de visión Y ustedes Ustedes cada noche ahí Gracias Y que Dios los bendiga Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!